Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Masterpiece Takara MPG-01 Chokey y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Chokey en su modo robot haciendo una pose como si estuviera corriendo y con su arma en su mano derecha, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo en su modo alterno, un tren bala de pasajeros tal como se muestra en Headmasters y aquí podemos ver en primer plano su modo robot bueno, y acá podemos ver de frente el modo alterno de este Chokey bueno, y acá podemos ver una pose de como si estuviera una pose de batalla y apuntando con su arma situada en su mano derecha bueno, y acá una pose de como si estuviera saltando bueno, y acá una pose de como está arrodillado y apuntando con su arma bueno, y acá podemos ver una imagen mucho más pequeña de su modo alterno el cual es un tren bala bueno, y acá podemos verlo transformado en lo que es el torso del Gestalt que no me acuerdo como se llamaba bueno, y acá podemos ver su base que es obviamente una línea ferroviaria y más accesorios como por ejemplo su arma el pecho del Gestalt que no sé cómo se llama de hecho tenía un nombre pero no me acuerdo también podemos ver aquí podemos ver aquí estos accesorios que no sé qué son y su modo alterno bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, comifuera, chao